No me déjame, aunque yo hay bien, aunque yo sé que soy Unas horas que más se vas a llenar, que te caen, que te vienes Pero hoy, pero me canta de sí, me al menos la noche Ya me quiero darte, que si quieres amarte Ni siquiera si quieres un poco más Pero hay que seguir acá, pero si no quieres Acá me metí, de despertar en ti, de recuerdo en tu amor De ver amanecer, de poder saber que tú estás en mi cama Y al pasar el tiempo, yo puedo sentir que nuestro amor se engana Acá me metí, de despertar en ti, de recuerdo en tu amor De ver amanecer, de poder saber que tú estás en mi cama Y al pasar el tiempo, yo puedo sentir que si no se engana Pensé que tú estás en mi cama Y al pasar el tiempo, yo puedo sentir que si no se engana разработó, de poder saber si tú estás en mi cama Y al pasar el tiempo, yo voy a seguir bütün Y al pasar el tiempo, yo tengoaları para iniciar Y al pasar el tiempo, yo puedo sentir que tú perd skills el tiempo fue que tal que te doy pero hoy te lo voy a decir en cambio de la noche ya no quiero verte y si quieres es muy feliz y si quieres un poco más tendrá que ser a tanto si no quieres a cambio de ti de despertar en ti de mi cuerpo todo va a mi amor de la mano en serio de poder saber que tú estás en mi cama y cuando sabes que el tiempo fue más en ti que no hay nada de la mano en serio de despertar en ti de mi cuerpo de despertar en ti de la mano en serio de despertar en ti de mi cuerpo está cerca y al pasar el tiempo yo pueda ser tú que es si no sé que es si no sé ¡Gracias!